se recuerdan de los caramelos de leche yo si se acuerdan que eran otra presentación verdad no eran así pues hoy está en esta presentación vale un dólar con cinco centavos y también se acuerdan de las comitas miren hay diferentes sabores todavía existen de estas y tenemos estas otras bonitas más chiquitas pueden ver ahorita precio es de 55 centavos esta goma ya de pino vale 60 centavos si te recuerdas dale like pero también puedes compartir mis vídeos también acá tenemos las perlas se acuerdan de las perlas como son dulces siempre con gomitas que más tenemos acá bueno estas son algunos de los dulces nostálgicos que en esta oportunidad dejaría compartir así que si te gustó este vídeo puedes compartirlo dale like y no olvides suscribirte a mi canal te saluda jason gálvez el youtubero salvadoraño